Aumenta el uso en Estados Unidos de la píldora contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer. La Casa Blanca señaló el miércoles que el medicamento comercializado como Paxlovid está ayudando a combatir una nueva ola epidémica de coronavirus en el país. Lo que hemos visto es un gran aumento en el uso del Paxlovid cuatro veces más en el último mes. Nuestras últimas estimaciones indican que hacen 20.000 recetas de Paxlovid todos los días. Creo que es realmente una razón importante por la cual, a pesar de un aumento sustancial de infecciones, no hemos visto un incremento conmensurado en muertes. Estados Unidos registra actualmente alrededor de 95.000 nuevos casos de COVID-19 diarios, un número que puede estar en el subregistro, debido a que los resultados de las pruebas rápidas caseras no siempre se comunican a las autoridades. El Paxlovid, que se toma por vía oral durante cinco días tan pronto como aparecen los síntomas, funciona al reducir la capacidad del virus para replicarse. Sin embargo, autoridades sanitarias señalaron que es difícil estimar con qué frecuencia sucede este fenómeno, y apuntaron que estas personas no terminaron en el hospital. Por el momento se planean ensayos clínicos para evaluar si es necesario un tratamiento más prolongado.